Soy Daniela de Minervas, colectivo feminista. Soy Lucía de Minervas y de Revelarte. Muy bien. Estamos hoy acá en la plaza de Ferrer Serra porque vamos a hacer la presentación de un libro de fotografía que cuenta un poco cómo ha sido, intentamos registrar cómo ha sido todo este momento de revolución feminista para nosotras en los últimos cinco años. Es un libro de fotos que nace un poco del tejido que hemos construido a lo largo de este tiempo entre Minervas en particular y el movimiento feminista en general, junto con Revelarte. Y las imágenes que se encuentran ahí son una selección que las compañeras fueron haciendo de las diversas coberturas que Revelarte ha hecho a lo largo de estos años, de diversas movilizaciones, sobre todo como de presencia de Cash. Y bueno, busca de alguna manera generar como una narrativa que cuente un poco eso que venimos desplegando durante estos años en la calle. Bien, y la idea de hoy era hacer una actividad abierta para poder encontrarnos antes del 8 y en el marco del 8. Y nos parecía importante y lindo para nosotras que este libro fuera motivo de reunión antes del 8 porque resume para nosotras muy bien los sentimientos, las emociones y los procesos que hemos venido haciendo. ¿Tienen dos invitadas para presentación del libro que van a estar por internet? Tenemos invitadas de Mundo Pandémico, que son invitadas por Zoom, muy importantes y muy emocionadas también porque nos estén acompañando, que son Silvia Rivera Cusicanqui y Susana Draper. La idea es hacer como un intercambio con ellas y que puedan participar en parte de la actividad y contarnos, bueno, no solo qué les parece el libro, sino qué les mueve a ellas este tipo de publicaciones. Y la idea después es como, bueno, hacer una presentación un poco más desde Minervas, del sentido que le quisimos dar a ese libro y un poco desde las fotografías de qué es lo que Rebelarte ha hecho en este tiempo con eso y tejernos un poco desde ahí. ¿El libro registra fotos de varios años desde 5 años? 2015 a 2020. De diversas movilizaciones, sobre todo hay imágenes del 8 de marzo, el 3 de junio, el 25 de noviembre, de diversas alertas feministas, que es lo que se estuvo como sosteniendo en la calle como con más frecuencia en estos años. Y bueno, si bien tiene como una narrativa que de alguna manera es cronológica porque avanza desde el 2015 al 2020, bueno, va también como dialogando con algunos textos que desde Minervas sobre todo hemos producido en este tiempo y algunos otros que provienen del movimiento en general, canciones y demás. Y como que van dialogando un poco ahí a lo largo del libro. ¿Y están armando otras publicaciones? Estamos armando otras publicaciones, de hecho ya están hechas, pero estamos pensando para presentarlas pos 8, digamos. Hay un libro también de Minervas que cuenta, habla mucho también de esta revolución que nosotros estamos haciendo y desde donde estamos pensando las cosas. Intenta recapitular cosas que hemos trabajado en otras publicaciones y dándole como otro girito. No te puedo adelantar mucho de eso. Hay mucho más. Hay uno más, al menos. Hay uno más, hay uno más. Seguro hay uno más que vamos a presentar después del 8. Estamos generando un poco de expectativa también. ¿Cómo se hacen con el libro este de fotos? ¿Cómo lo pueden pedir? ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿Se vende? Bueno, hoy esto no se está transmitiendo en vivo. Sí, pero lo vamos a subir enseguida. Ah, bueno. Hoy, todas aquellas personas que quieran acercarse a la plaza de Ferrer Serra, esquina Democracia, vamos a estar haciendo la presentación, la actividad del libro y también podés hacerte acreedora de un libro. Si no, los viernes a las 7 de la tarde abrimos la casona de Minervas, que es en Ferrer Serra 1830. 1930. A las 7 de la tarde se entregan las publicaciones, se venden las publicaciones que nosotras tenemos, algunas se venden y otras son con bono en colaboración. Y ahí, bueno, podés o encargar por Instagram o avisarnos que los vas a venir a buscar por Instagram, por Facebook, o bueno, pasar por la casita y fijarte qué publicaciones tenemos. Y lo mismo con este libro de fotos. Bien. Ustedes están participando en la coordinación de la Marcha del 8. O sea, ¿ya se puede decir que va a haber marcha? Claro que sí, porque salió la discusión, pero ¿dónde se convoca y demás también? Sí, va a haber convocatorias a concentrar en primer lugar en distintos puntos de 18 de julio para generar ahí una concentración y después movilizarse a esa Plaza de Libertad. Y después va a haber distintas concentraciones o actividades en plazas de distintos barrios, que estamos en un proceso de ir como concentrando, sistematizando toda esa información para poder hacerla pública cuando esté todo ordenadito. Pero en esta semana ya va a salir como una placa con algún mapeo de cuáles son esos puntos y a dónde podemos, puede todas acercarse. Lo que sí sabemos es que el movimiento feminista se va a movilizar, no solo en Montevideo, sino en el resto del país también. Que las compañeras ya están pensando cómo, las diferentes maneras. Pero sí nos vamos a movilizar cuidándonos y teniendo en cuenta la situación, pero sí va a haber movilización y sí sabemos que nos vamos a encontrar en 18 a las 6 de la tarde el 8 de marzo. Yo pienso que, bueno, que nosotras cuidamos desde siempre, que sabemos cuidarnos, que lo hemos hecho, que somos las que cuidamos cuando, en estas situaciones sanitarias en particular, pero desde siempre. Y bueno, y confiar en nosotras en que podemos hacerlo y que podemos encontrarnos ahí todas juntas con todos los cuidados y tener ese día de lucha para nosotras, que es como súper importante. Y que el encontrarnos es el motor, y eso es algo que hemos aprendido a lo largo de este tiempo, estar juntas todos los días, cotidianamente, cada una con su red, con su trama, pero también es importante darnos el espacio y el momento para encontrarnos todas juntas y saber que somos muchas, muchísimas, muchísimes, que estamos creyendo que las cosas pueden ser diferentes, ¿no? Apelando a eso y haciendo todo para que eso suceda. Feminismo es revolución, te diríamos. Gracias.